¡Qué lindo! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla, Marcela y bienvenidos a mi canal. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Yo sé que no estamos ya en el Día de Muertos, ya eso ya pasó hace más de un mes, yo sé. Pero bueno, me gusta ver estos videos, la verdad es que es una celebración bastante bonita. Y me gusta verlo también desde la perspectiva de personas que no viven en México. Es decir, como si yo me lo fuera a vivir personalmente. A pesar de que no es como en la época en la que estamos, que ya estamos en diciembre, amigos. Ya se acabó el año Navidad, la fecha más linda del año, la época más hermosa de amor, de unión familiar, de felicidad, de regalos. Les quería pedir que, bueno, me recomienden algunos videos, algunos videos para estar reaccionando como referentes a la Navidad. Temas como de este mes, temas referentes a este mes. Tengo tiempo que no les pido en serio sus recomendaciones. Hoy es el día indicado, así que pues nada, voy a estar súper pendiente por allá. En los comentarios de qué es lo que me recomiendan. Alguna tradición de sus países en específica que sea súper interesante ver aquí en el canal. O algo que sea al respecto de estas fechas que ya estamos viviendo. Ya estamos casi que a mediados de diciembre, qué locura. Pero bueno, sin más vamos a ver qué tal este video. Comencemos. ¿Qué onda familia? Estoy súper, súper emocionado por el video de hoy. ¿Por qué? Porque es el primer de noviembre y han empezado las celebraciones de Día de Muertos, Day of the Dead, aquí en Michoacán, México. Estoy about to subir una lancha para andar a la isla de Janitzio. Quizás el lugar más emblemático para pasar la tradición de Día de Muertos en México y obviamente en el mundo. Vamos a estar involucrados con un poco de fiesta, un poco de la celebración. Pero también las tradiciones más típicas, más serias en los panteones más tarde. Así que vamos. Un gringo en Día de Muertos en Michoacán, México. Vamos, baby. Vamos. Janitzio, aquí estamos. Aquí estoy con Gabriel. Te quería preguntar por qué la tradición de Día de Muertos es más conocida, más famosa, digamos, aquí en Michoacán que cualquier otro lugar de la República Mexicana. Nació aquí en la Riviera del Lago de Pátzcoro y es por eso que básicamente desde los orígenes prehispánicos se ha mantenido esta tradición y se sigue conservando hasta la actualidad. Los purépechas fueron un dato curioso para tus seguidores que fueron los únicos que no fueron conquistados por los aztecas cuando fue esa lucha. ¡Wow! Eso sí es para respetar. ¡Gracias, Gabriel! All right, y'all check this out. Un montón de pescaderos, miren eso. ¡Ay, qué cool! Sí, esto es una exposición de la manera que los pescaderos hacen los pescaderos en este lago de Pátzcoro. Dijiste que se llamaban los pescaderos. ¿Por qué? Porque cuando terminan los pescaderos, los nes en los barcos se veían como los huesos de los huesos de los huesos de los huesos. Y es el único lugar en el mundo que puedes venir y ver esto. ¿MICHOACÁN está en ti? Sí, ¡MICHOACÁN está en ti! ¡Claro! La última vez que estaba aquí, dije en el video, es como un laberinto acá, que suben y bajan todos los callejones, los caminos. Mira, no me canso de lugares encantadores así. ¡Vacanzado! ¡Chido, chido! ¡Toda la banda chida! ¡Toda la banda! ¡Feliz Día de Muertos! ¡Muchas gracias! Estamos por entrar en el Panteón de Canizio. Es widely known as the most traditional place to spend Día de Muertos. ¡Let's go! The celebration where everyone comes and waits next to the tomb, todo eso pasa en la noche. So right now we'll take advantage of it being empty, so we can walk around and check it out. Yo... y como pueden ver it is very 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 small y lo que nos han dicho mexicanos de muchos lados incluso locales de la isla es que en la noche se llena demasiado literally there's thousands of people that try to pack in here at night no solo el panteón but la isla entera es muy chiquitica acá así que now we're gonna keep going continue a recorrido de la ruta más tradicional de día de muertos ir a pátzcuaro vamos right to pátzcuaro un pueblo mágico just right up the street from janizio es hermosísimo pátzcuaro en general o sea la arquitectura pero tengo que decir que ahora está espectacular y lo que más estoy notando de las celebraciones de día de muertos acá es que todo el pueblo está decorado con sin pasúchil that's that orange flower you keep seeing around here and everyone is painted with the calaveras los catrinas qué bella ustedes dirían que el día de muertos es la tradición más grande y más conocida de méxico no sé si me escucharon yo hablando con la música todo volumen después de ver tanta gente pintada tantas catrinas andando por la calle pues obviamente me tengo que pintar también en gringos don't think this is cultural appropriation mexicans don't care if you paint your face and you dress up like a catrina you're celebrating their culture just know what you're celebrating you're not celebrating the mexican version of halloween you're celebrating día de muertos la celebración de la muerte y por eso me voy a pintar así que la única gente que se va a atender son los mismos gringos no mames no mames miren no sabía que los gringos también que eran como delicados han muerto mitad vivo mitad mexicano mitad gringo que más mitad loco no todo loco 100% loco por todos lados veo puras catrinas puros catrines cómo te llamas Mía Mía De la Ciudad de México Qué linda Qué bonita es esa chica, mira sus ojos ¿A quién quieres? ¡Bella! ¡Cállate! Espero que ustedes estén teniendo un buen tiempo en México para el Día de los Muertos Encantar a estar aquí para el Día de los Muertos Es una celebración súper súper chingón La verdad es que me la está pasando de huevos En Michoacán hay carteles, hay todos los tipos de peligro, todos los tipos de peligro Ya no manches gringuito, ya déjate leer puras noticias sensacionalistas Nos la pasamos bien acá, si no estás metido en pedos no te pasa nada Si es más mexicano qué bueno pues Chile de árbol, todo Míralo tú Eso pica demasiado, puro mayonesa, puro mostaza, puro Medio hamburguesa, medio taco Medio huero desabrido, medio mexicano chingón Medio jajajaja Medio jajajaja Ya Ya All right, so just so all you gringuitos Know what you're celebrating back home And know what you're dressing up as When you dress like a Catrina La Catrina La Catrina is a personality that was created by a Mexican cartoonist over 100 years ago And he created it as a joke against the indigenous people who became rich or they acted like they were rich And they disrespected other, humble, more poor indigenous people Because everyone, que sean ricos, que sean pobres, rich or poor, everyone dies and becomes a calavera But later, this image that you see now, la elegancia, la belleza de la clase alta de la Catrina That comes from what I understand From Diego Rivera Que le dio un giro de la original Catrina And made it into an image of grace and elegance and beauty Muchas gracias por acompañarme mis Catrinas y Catrinas Se esta anocheciendo Me encanta, este canal es como mitad gringo mitad mexicano Este chico al parecer tiene bastante tiempo viviendo en México Porque cuando habla el español la verdad es que se le siente como lo mexicano en el fondo de su corazón Esta super chevere, me gusta que estemos mostrando como todo a detalle Pero vamos a ver que pasa más llegada la noche La noche es como en el momento más especial, no sé, más real de la celebración del Día de Muertos ¿Cómo te llamas hermano? Me llamo José Fernando José Fernando, muchas gracias por ser tan amable para explicarme un poquito sobre su altar ¿Para quién es? Para él, Villareyes Zamora ¿Es su familiar? Es mi mamá ¿Es su mamá? Ajá, un año que... Lamento escuchar eso hermano Sí, sí Me imagino que sigue siendo muy, o sea, bastante doloroso, ¿no? Sí Ay no Mi respeto por tener todo como controlado Sí La verdad eso no sabía antes de empezar la entrevista Que era su mamá ¿Qué es lo que han puesto como ofrenda para tu mamá? Este altar lo hacemos para recordarla Cada año, cada año se hace la tradición esto Y lo que le ponemos es la ofrenda, lo que a ella le gustaba Fruta La fruta le gustaba como el pan de muerto Hasta la marucha le gustaba también ¿Sí? Sí La gente viene de todos lados del mundo Sí Experimentar lo que es día de muertos Y ustedes lo tienen aquí al paso Sí Al toque, ¿no? Sí Y ustedes se sienten más como en contacto con ella Más como cerca de ella esta noche Sí Por tomar parte y tiempo de tu noche tan especial con tu familia para explicarle a un desconocido Un poco más de eso Y pues esta noche honramos Elvia Reyes Zamora, tu mamá, que va a seguir viviendo en mi video y sus corazones para siempre Muchísimas gracias, ¿eh? Sí Ojalá que vuelvan a venir para el otro año, aquí los esperamos Muchas gracias Muchas gracias Aquí hay caramelos por todos lados Y fotos de los niños Te traduzco porque soy bilingüe Y aquí estoy con Fernando, muchas gracias por regalarme algo de su tiempo hoy Tiempo que has planeado pasar aquí y honrar ¿quién? ¿A mi padre? ¿A tu padre? ¿Y cómo se llama a tu padre? Se llamaba Isidro Isidro Pensé que iba a hablar con los de los niños ¿Qué? Aproximadamente hace dos meses ¡Ay, guau! ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Así es? ¿Lo lamento mucho? Sí ¿Dos meses? Eso tiene que ser difícil La verdad Si hubiera sabido eso, no creo que te hubiera pedido tiempo No, no hay problema 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 ¿Y cómo? ¡Qué fuerte! Entonces, Fernando, ¿me puede explicar un poquito de cómo lo están honrando y recordando esa noche? Estamos honrando con el fin de todo lo que él nos dejó, todo lo que él nos dio Como nuestro padre que fue Sí Él honramos por darle todo lo que le gustaba Lo que era, pues su fruta, su comida, pan, cerveza, todo eso ¿Qué tipo de cerveza le gustaba? La corona La corona ¿Verdad? Sí, la corona Cervecero Ah, sí Hubiera sido mi cuate entonces Sí, verdad Están planeando quedar toda la noche Sí, así es Toda la noche Y la creencia es que más o menos a medianoche empieza el mero día de muertos El día que pueden pasar de vuelta los fallecidos para este mundo, ¿no? Así es, como te comento, esto es algo nuevo para mí Sí Pero comentan que ellos pueden, este, gozar todavía ese sabor de la ruta, de la comida Y de hecho el arco tiene otro significado de que cuando ellos regresan a la otra vida Lo cargan y se lo llevan Sí Por eso cuando el día siguiente la comida pierde sabor Fernando, quiero agradecerte por tu tiempo y quiero agradecerte por ser tan fuerte Espero que esta noche sea muy especial para ustedes Y que logran conectar y convivir y estar juntos y disfrutar su presencia otra vez Sí, muchas gracias Muchas gracias Qué lindo, eh, no, no sabía, a pesar de que he visto ya varios videos del tema de la celebración en México del día de muertos No sabía que, como que era parte de que te quedaras toda la noche como en el altar No, no, o a lo mejor lo hacen específicamente en este lugar Sí sabía que, como que a medianoche es como el momento en el que todo sucede, ¿no? Eh, me da como, no sé, medio, me genera un sentimiento La verdad es que... Da... Es bonito Es como bonito ver como celebran a los que ya no están Les ponen lo que tanto les gustaba en vida y todo Porque saben que ese día van a llegar y como que a lo mejor los van a poder volver a sentirse riquitas Les van a ofrecer lo que, como les digo, lo que tanto les gustaba en vida Y no sé, o sea, es que es un día como tan lindo, tan especial y esta costumbre en serio Es muy bonita, la verdad es que es muy bonita De hecho, como es nada más de México No entiendo como esta celebración es nada más de México A ver, el día de muertos es creo que un día mundial, si no me equivoco Pero en ningún lado se celebra tan bonito como se celebra en México Yo creo que ya les había comentado, en mi caso no hay una celebración especial Más allá de los que quieran rezar que sea un rosario a los difuntos O le prendan su velita Yo personalmente lo que hice fue prenderle mi velita a mis seres queridos Que son principalmente mi papi y mi abuela Y pues nada más allá A lo mejor si te pueden poner un altar, pero no un altar de magnitud Es algo más sencillo, a lo mejor con fotos, las velitas y lo decoras de una manera bastante sencilla No está esta tradición del Pip Que es como el nombre que lleva el tema de las ofrendas, de la comida y todo eso Pero la verdad es que a mí siempre me va a parecer maravilloso y no me voy a cansar de ver este tipo de videos Hasta aquí llega este video Ya con esto finiquita este video Nuevamente les recuerdo que voy a estar al tanto de sus recomendaciones Para estar viendo videos al respecto ya de navidad Ya para este mes Videos que sean chéveres, que sean interesantes De tradiciones, de festividades A lo mejor que sean súper interesantes De ver que salgan de lo común tal vez De lo que es la navidad del mundo entero Y pues nada, voy a estar ahí al pendiente Muchísimas gracias por haber visto este video Hasta la parte final Les mando como siempre muchísimos Besos Chao 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 Gracias por ver el video.